Hola chicos como estan y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión haremos un repaso de todo lo que sabemos de Spiderman 3 Película que ha tenido una gran cantidad de rumores, filtraciones, a pesar de que falta un año para su estreno Pero aun asi hemos tenido datos bastante interesantes que nos pueden guiar por donde ir a la pelicula Asi que sin mas comencemos Seguramente al igual que yo estas preocupado por la gran cantidad de personajes que tendra esta pelicula Ya que a pesar de tener al elenco de las peliculas pasadas Se rumorea que participaran personajes de peliculas de Spiderman antiguas Por lo tanto muchos de nosotros tenemos algo de temor De que el Peter Parker de Tom Holland se pueda sentir opacado Pero si nos dejamos guiar por los rumores Estos personajes aparecerian hasta el tercer acto de la pelicula Por lo tanto no estorbarian a Tom Holland Varios de estos personajes que se estan rumoreando Seria la Mary Jane de Kristen Dunst La Gwen Stacy de Emma Stone Incluso el Harry Osborn de The Amazing Spider-Man 2 Y como ya dije además de estos cameos Tendremos a gran parte del elenco original De Homecoming y Far From Home en esta pelicula Además de esto Spiderman 3 es la secuela directa De la serie WandaVision En WandaVision tendremos el inicio del multiverso En Spiderman 3 veríamos las consecuencias de este Para después dar paso a Doctor Strange 2 Donde este evento seguramente culminara O por lo menos tendrá una especie de cierre Porque si está confirmado de que Spiderman 3 Explorara el multiverso A pesar de ya contar con la trama De la identidad perdida de Peter La trama del multiverso Llegaria a la pelicula En el segundo casi tercer acto Dejando de lado el conflicto De la identidad de Peter Parker Para pasar a cosas mas importantes Y multiversales En pocas palabras La mitad de la pelicula Tratará de las consecuencias de misterio Y en cierto punto de la pelicula Seguramente Peter verá como toda su realidad Se comienza a alterar Y con la ayuda de Doctor Strange Averiguar que es lo que sucede Y de esta manera presentar a los dos Spiderman De Andrew Garfield y Tobey Maguire Donde tendrán que unir fuerzas Para vencer a una gran cantidad de villanos Que serán a los mismos actores Pero interpretando a una versión completamente nueva De otro universo Es decir El Doctor Octopus No será el mismo de Spiderman 2 Este nuevo Electro No será el mismo de The Amazing Spiderman 2 Al igual que el Duende Verde El Arenero Y cualquier otro villano que se vaya agregando Recuerden que la pelicula se estrena el próximo 17 de diciembre de 2021 Si es que no la retrasan nuevamente A pesar de que esta pelicula puede salir bastante bien O bastante mal Es evidente que Sony y Marvel Studios Quieren hacer de Spiderman 3 Una fiesta arácnida Utilizando fanservice Y el factor nostalgia Que tanto les ha funcionado en otras franquicias Así que aún nos queda bastante tiempo Para que más cosas Se nos vayan revelando Así que dime ¿Qué es lo que más esperas De Spiderman 3? Déjamelo en los comentarios Dale like Comenta Suscríbete si eres nuevo en el canal Y sígueme en mis redes sociales Yo me despido Y te digo Hasta el próximo video My name is